12 con 39 minutos y así es, inicia nuestro fin de semana, hay que ir planeando actualmente en el centro de Monterrey, temperatura entre 20 y 21 grados centígrados, el viento en 13 kilómetros por hora, la humedad en 77% y la presión en 1017 milibares, el día de hoy se espera una máxima de los 25 grados centígrados, un cielo con escasa nubosidad, una mínima de los 14 grados, para el día de mañana sábado un cielo parcialmente nublado con una mínima de 16 alcanzando 28 grados centígrados, debido a que ingresa aire cálido del sur, la posibilidad de precipitación se podría presentar para nuestro día sábado, el día domingo hermoso cielo despejado con mínima de 15 alcanzando 28 grados centígrados, pero ponga atención, vienen cambios para nuestro inicio de semana y se extienden debido a que ingresa un nuevo sistema frontal, hace un descenso en la temperatura, así que uno guarda la bufanda y el puente suéter porque lo podría estar ocupando, el día lunes máxima de 21, mínima de 13 grados centígrados y la temperatura en descenso y estas condiciones se quedan para martes y miércoles, mínimas que oscilan entre 7 y 9, máximas alcanzando entre 18 y 19 grados centígrados, esto es debido a lo que vemos en la imagen de satélite, bueno por una parte la entrada de humedad proveniente del Pacífico y del Golfo de México hace inestabilidad, la posibilidad de lluvias para parte del occidente, centro y norte del país, también podría estar alcanzando parte del sureste mexicano, el viento del sur hace la posibilidad de precipitación para el día de mañana y este sistema frontal que inicia su recorrido por el territorio mexicano en las próximas 24 horas es lo que hace el descenso en la temperatura para nuestra mitad de semana, las temperaturas que nos esperan para el resto de la república mexicana, Saltillo 26, Acapulco 32, Veracruz 28, Macalá 29 con cielo despejado, Tijuana 20, Guadalajara 26, Chihuahua 23 con cielo despejado, mínima de 6, en el resto de la república mexicana, Hermosillo 27, Mazatlan 28, DF 23, Torreón cielo despejado alcanzando máxima de 29, Tampico 25 al igual que Oaxaca con un cielo parcialmente nublado. La salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 7 con un minuto, la apuesta será a las 17 horas con 51 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 10 horas con 50 minutos y nuestra próxima luna, una luna nueva dará cambio este 22 de noviembre a las 6 con 32 minutos y recordemos que este domingo 21 es el solsticio de invierno a las 17 horas con 3 minutos, así que hay que ir preparándonos con la bufanda, la chaqueta y el suéter para este cambio de estación. Así que la información del pronóstico quédese con nosotros.